Está con nosotros Max, después de recibir este reconocimiento para que nos cuente los pormenores de este galardón, qué padre, qué bonito, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? ¡Felicidades, Max! No, todavía no nos los dan, miren, apenas se están reuniendo, es un reconocimiento que hace la revista Caras a las mujeres en la comunicación, las mujeres influyentes en la comunicación. Entonces aquí están, le van a premiar a Pati Chapoy, a Patricia Castañeda, Paola Rojas, Carla Iberia Sánchez, a Elenita Poneatosca, tengo una lista larga pero somos como 20 las que van a reconocer la revista Caras por la trayectoria y al ratito nos van a dar los reconocimientos, todavía no, apenas estamos llegando, porque acuérdense que toda la ciudad hay 14 manifestaciones, entonces está atoradísimo el tráfico. Ni los premios han llegado, ¿verdad Max? En el tráfico vienen los premios, por eso. No, 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 los premios llegaron desde ayer, afortunadamente, porque si no, miren, aquí está Pati Chapoy. A ver, cálatela Max, cálatela, ándale. Oye, vestida de Carolina Herrera. No, y tenemos que venir elegantes, pues cómo no, dejáramos de ser mujeres. ¿Verdad? Oye, a ver, cuéntame, ¿qué piensas de este reconocimiento? Pues mira, a final de cuentas se agradece mucho que de pronto te tomen en cuenta, estoy muy agradecida, no soy, que te diré, asidua a este tipo de eventos, pero se agradece, de pronto, claro. Claro. Oye, ¿cuántos años de trayectoria tienes? Pues ya, mira, te puedo decir que en Televisión Azteca son 30 años. Ándale. Y de carrera profesional, pues ahí cálculale como unos 50. Igual. Ya llovió. Ya llovió. Ya llovió, ¿no? Ya llovió. Pero mira, aquí estamos. Claro. Y contentas, ¿no? Entonces, y trabajando, y contentas, y con salud, ¿y qué más quieres? Es lo único importante, tener una buena vida, y me refiero a la salud. Ay, mal, sobre todo la salud. Oye, qué bonito traje traes. Para que veas, mira. Mira, es que eres flaquita, ¿cómo te conservas? Ajá. Comiendo poco, no soy tragona, soy vegetariana, hago ejercicio, y mi mamá era una mujer flaca. Así es que genéticamente, pues estoy flaca. Ay, qué delicia. ¿Y cómo es? Ay, ¿cuál delicia? Ay, no, sí. No, no, pero si tú estás re bien. No, 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 no. No, que no, ni que no. Hasta la lechuga me engorda. Qué horror. Oye, no lo creo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Igualmente para ti y para todas las mujeres que fuimos invitadas a este evento. Que somos como 20. Sí, pues yo no sé cuánto. Sí, 10. Ah, 10. 10. Y hay otras comunicadoras superimpudentes. Ahí viene Mara Patricia. ¿Cómo estás, Marita? Oye, si somos primas, eso es de familia, pero te dejo primas. Le decía a tu productora, a tu productora que es como Lucía Méndez y Verónica Castro. ¿Cómo? Ustedes dos, Maximo y Pati. Pero yo no sé. Ni con la Méndez, ni con Verónica, ni con ustedes. Nunca ha habido bronca. Es un placer estar con ustedes. Que como que los medios siempre estaban como echándonos carrilla. Sí, pero no tan guapas, elegantes. No, no, no. Y unos ejemplos para las comunicadoras mexicanas y para las que vienen de habla hispana también. Es mi prima, es mi prima. ¿Y cómo son primas? ¿Por qué? Porque mi mamá y su mamá son primas. Ay, qué bien, mira, no sabía. Fíjate el mundo tan chiquito. ¿Verdad? Sí. Y las dos comunicadoras exitosas y guapas. Ay, y sexys. Guapísimas, y sexys. Ay, sexys, claro. Bueno, tú te acabas de casar, ¿no? Sí, ya sé. Ya va a cumplir dos años. Están caminando para atrás y las cámaras están aquí. Ah, ok, ok. Ya no se hagan para atrás. Ay, Paola. Yo no me lo pierdo. A ver, estamos todos en las puntas. ¿Qué es toda esta concentración de energía femenina de la que me gusta? Eso tiene que ver caras, ¿eh? Exactamente. Caras, ¿verdad? Qué padre que no se haya, ¿verdad? Juntada todas. Eso estábamos diciendo ahorita. Oye, le estábamos diciendo a Mara que se acaba de casar. Qué necia. No, no llevo dos años de casada. Ya dos de casada. Ya, pero ya llevo siete años, ¿no? Con Iván, ya siete años. Está bien, señora Reincidente. Es que hay que darse la oportunidad y amar y no quedarte ahí en el que me pasó mal. Es una oportunidad para vivir otra cosa. Y mira, Paola también está muy enamorada. Ay, pero a mí me gusta mucho esto del amor, pero lo del matrimonio no tanto. No, pero el amor sí, porque andas enamorada. Estoy muy contenta, Mara. Sí, me aporta. Está guapo. Y altote como tú. Grandote, guapo. Y sabes que es además un muy buen tipo. Es un muy buen tipo que me quiere así como soy y eso qué delicia, ¿no? Qué libertad, qué bonito. Es justo lo que necesitaba para esta segunda parte de mi vida. Ándale, exactamente. Y además lo que dure, ¿no? Sí, lo que dura, dura. Claro, lo que dure. Sí, lo que dura, dura, ¿no? Sí, Máximo. Eso tengo entendido. ¿Cómo la contradigo? No, no hay forma, no hay forma. No hay forma. No, no hay forma, mi querida Paola. Pues muchas felicidades a todas. Muchas gracias. ¿Y qué se llama hoy con tus hijos? Ah, sí, además también. Esa fortuna tuve. Yo creo que de pronto cuando las bendiciones llegan, llegan completitas. Y qué suerte porque si sus hijos pues también les gusta el fútbol, son un poquito más grandes que los míos. Entonces son como los ídolos de mis hijos. Ya sabes, se llevan muy bien. Y eso pues ha ayudado a que todos nos integremos y nos disfrutemos, ¿no? Sí, porque en una relación que tengan hijos los dos y los hijos no se lleven. No, pues ya estás de lo... Yo creo que sí, lo hace más complicado. Oiga, no puedo creer que me están entrevistando estas tres mujeres. Pero dime una cosa, ¿y si te propusiera matrimonio, qué harías? A ver, espérame, ¿cómo dijiste que me propusiera? Si te propusiera tu matrimonio. No, te voy a hacer honesta. Me parece que el matrimonio está muy bien para quien así lo elige. De hecho, te vuelvo a felicitar, querida Mara Reincidente. Pero en esta etapa de mi vida, yo le soy muy honesta, a mí me gusta la idea de vivir con mis hijos en su espacio y no hacerlo más complicado. No sé más adelante. Ah, bueno, sí. Y más adelante es de por lo menos una década, ¿eh? O sea, en una década de pronto les cambio de opinión. Pero ahorita así estamos, creo que todos muy cómodos y muy contentos. Y además así también se lo dije a Marcelo, le dije, a ver, piénsatelo bien. O sea, ¿quieres estar muy pronto viviendo con dos adolescentes que no son tus hijos y una menopáusica? Mejor así. No te hagas esto, lo volvemos a platicar en otra etapa. Oye, así cada quien en su casa y Dios en la de todos. Y todos contentos. Pues es que... Es que ya nos agarró el chisme y cuando nos sentamos mujeres juntas... No, me parece, acá aquí es lo que les visione. ¿Verdad? Pero nosotros así estamos, la verdad, muy contentos. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen 12. ¿Y los de Marcelo? 15, 16 y una chiquita de 10. Entonces está lindo encontrarnos de pronto, coincidir de pronto, viajar a veces y que sea especial y que sea una sorpresa y que sea algo esperado y que todos nos extrañemos. Y no nos soportemos. Es distinto, ¿no? Claro, qué padre. ¿Qué opinan? Pues bien, ya te preguntaremos más adelante a ver si te quieres casar o no. Sí, dice que en 10 años, ¿de acuerdo en menos? Mientras así están muy contentos. ¿Verdad? Es lo que yo digo. ¿Tú cuánto llevas casada, padre? 47 años. ¡Ay, qué bárbara! Fíjate casada. Ah, bueno, Fé. Mira, si estás felizmente casada, qué bueno. La verdad, sí. Sí, soy muy afortunada de tener un marido como Álvaro y tener una buena familia con mis hijos y mis nueras y mis nietos. Ah, pero además vivieron juntos antes, Pati, después de casar. Dos años, sí. Sí, sí, sí. Pero qué bueno que estás felizmente casada. Claro. Eso está padre. Claro. Así sí duras, ¿no? Porque si no, mejor. ¿Tú cuánto duraste casada? No, nada. Cuatro años para tener a mis hijos y bailar. ¿Y ya? Sí. Ahora, en una relación larga, sí, pero sin casarme. Casi 40 años. Ya ves, y fuiste feliz. Y fui feliz. Pero cada quien en su casa. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Yo soy de tu escuela. ¿Verdad? Sí. A mí sí me gusta despertar y sentir así que... Ay, ¿no? ¿Verdad? Hay días en que ya... Todos los días. Sí, sí. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí estoy muy contenta. ¿Y de qué se trata la vida? De ser feliz. De ser feliz, ¿por qué? Ese ratito que nos queda este. Para eso tenemos vida. Está ya. ¿Verdad? Con lo que nos queda. Sí. Y con el tiempo también. Tu tiempo es muy valioso hoy día. Claro. Porque no sabemos cuánto, porque igual mañana nos decimos bye, ¿verdad? Ajá. Nos dan tercera llamada. Hasta leguísimo. Ay, qué ilusión me hace, de verdad, este cúmulo. Ay. Pues de experiencia, ¿no? Y de... Ay, ay, ay. Ay. Ay, señoras, pero sin cámara. Ay. Oye, pues... Y los remedios de la menopausia. Por ejemplo, ¿no? No, porque ya mero. O sea, todavía no. No, pero permítanme, espérenme 25 minutos. No, todavía no. Estás muy joven. 5, 4, 3, 2. Oigan, pues muchas, muchas felicidades a todas. A ti también. Muchas gracias. A ti también. Y que les vaya muy bonito. Paola. Gracias. Miren, qué bonita unión, ¿no? O sea, esto es lo que podemos hacer las mujeres. Claro. Sí. Sí. Que no les quede duda. Las mujeres movemos el mundo. Así es. Es correcto. Y si nos va muy bien, vamos a tener una mujer presidente. ¿Verdad? Bueno, pues sí. La verdad es que la energía femenina está hoy en todas partes y hay que abrazar eso, ¿no? Claro. Que sabemos hacer bien. La protección, la convocación. Que ya nos vamos a corte. Gracias. El ahorro. Gracias. Bye, Max. ¿Estás al aire en vivo? ¿Estás al aire en vivo?